bueno aquí puede ver la nevera pequeñita un poquito mejor vale la medida hasta en la web de lo que mide la neverita viene para colgársela finita bonita y de calidad guapa chula bonita una neverita chiquitita para meter tu cepo una gatita un bocadillito nevera rígida portátil fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad diseñada para mantener enfriar las largas largas periodos de tiempo dice que la tornillería en acero no oxidable bonita la cb 10 vale con el box cb 10 está la cb 10 un poquito mejor sería más bonita y más chula preciosa que bonita bueno aquí en el vídeo la podía ver un poquito mejor vale la por la manita y para colgarla eso es acá mi cb 10 10 litritos